Organización Mundial de la Salud aprobaría el uso de los anticuerpos monoclonales como parte de tratamiento contra COVID-19. El pasado 23 de septiembre, la institución internacional que vela las políticas sanitarias habría indicado, basado en hallazgos científicos, que el RIGIN-COF o tratamiento de anticuerpos monoclonales sería útil en pacientes hospitalizados contra COVID-19. ¿Qué significa el reporte de esta noticia? ¿Qué es el RIGIN-COF o qué es el tratamiento de los anticuerpos monoclonales? En este video vamos a evaluar esta noticia importante y sobre todo entender algunas recomendaciones a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar de una noticia importante que ocurrió el pasado 23 de septiembre, en donde la Organización Mundial de la Salud, OMS, habría aprobado el uso del tratamiento en base a anticuerpos monoclonales contra COVID-19. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy día es muy importante tomar en cuenta de que para el manejo de COVID-19 existen varios mecanismos que hay que tomar en consideración. La enfermedad es un proceso que tiene una fase pre-infecciosa, una fase infecciosa, una fase de enfermedad y una fase de recuperación. Cualquier proceso nosológico o proceso de enfermedad, hay que conocer que existen tres mecanismos de prevención que se deben ser tomados en cuenta. Existe la prevención primaria, que es evitar que el agente infeccioso ingrese al organismo. Existe la prevención secundaria, que es ya la presencia del organismo o agente infeccioso, pero sobre todo que lo que se evita es evitar el daño. Y finalmente existe la prevención terciaria, que prácticamente es el tratamiento y la recuperación del paciente que ya está con una enfermedad secundaria al agente infeccioso. Los mecanismos para tratar COVID-19 también están enfocados en ese sentido. En la prevención primaria, que es evitar que el agente infeccioso ingrese. Acá, sobre todo, las medidas de protección personal, el aislamiento cuando uno tenga un familiar con COVID-19 para que no infecte a otras personas, el uso de mascarilla y sobre todo la vacunación entraría en este punto. Existe la prevención secundaria, que significa el diagnóstico precoz. Y finalmente la prevención terciaria o prácticamente tratamiento para evitar que COVID-19 cause la muerte de un paciente. Es por ello que dentro de la prevención primaria, las medidas de protección personal deben seguir tomándose en cuenta. Es muy importante que en nuestra investigación se indicó también que debemos purificar el aire, en donde el uso de filtros especializados y sobre todo luz ultravioleta ayudarían a controlar la presencia del SARS-CoV-2 en el ambiente. Y la vacunación es otro de los puntos y pilares que debe ser considerada. Sin embargo, hoy en día vemos algunos problemas que están en relación a la vacunación. Por ejemplo, la falta de equidad con respecto a la distribución de las mismas. Las vacunas disminuyen la eficacia en el tiempo y la presencia de las variantes harían que muchas vacunas no tengan la utilidad registrada. Temas muy importantes a considerar. Sin embargo, vemos nosotros que también se está elaborando fortalecer la prevención terciaria, es decir, tratamiento para evitar complicaciones. Y uno de ellos sería el uso de anticuerpos monoclonales. La OMS, el pasado 23 de septiembre, habría indicado de que el uso de anticuerpos monoclonales en el tratamiento de COVID-19 habría mostrado eficacia y es por ello que ha decidido avalar y recomendar su uso. Esta noticia se ha dado este pasado 23 de septiembre y se indicaría que la tratamiento de COVID-19 en base a los anticuerpos monoclonales serían una alternativa importante contra el coronavirus y que se sumaría a apoyar a la vacuna. A través de los anticuerpos monoclonales se ha demostrado de que tendría una acción importante en controlar y evitar el cuadro severo del enfermedad. Sobre todo en pacientes hospitalizados. Un panel de la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomendó el 23 de septiembre el uso de cóctel de anticuerpos de Regeneron o el conocido RigenCop para pacientes de alto riesgo hospitalizados y aquellos gravemente enfermos sin anticuerpos naturales. El tratamiento recibió la autorización de emergencia por Estados Unidos tras ser el objetivo de atención cuando se usó para evaluar su utilidad en personas en Estados Unidos y sobre todo Europa a través de EMA. La Agencia Médica Europea también habría evaluado y sobre todo aprobado su uso de emergencia. Las recomendaciones con respecto a ello serían la utilización en pacientes hospitalizados. ¿Y qué son los anticuerpos monoclonales? Una pregunta muy importante que debemos nosotros definir. Cuando nosotros hablamos de anticuerpos monoclonales, hablamos de, en primer lugar, anticuerpos producidos en laboratorio. Cuando nuestro cuerpo detecta la presencia de un antígeno, que es una parte reconocida de un agente infeccioso que despierta una respuesta inmunitaria, en este caso hablamos del SARS-CoV-2 por ejemplo, el sistema inmunitario produce anticuerpos, que son proteínas destinadas a neutralizar al antígeno mencionado con el objetivo de evitar que penetre las células y de otra manera también secuestre su mecanismo y no se reproduzca o no se replique. Los anticuerpos monoclonales son copias sintéticas creadas en laboratorio a partir de un clon de anticuerpo específico hallado en la sangre de una persona que se ha recuperado de COVID-19. Es muy importante entonces que la OMS estaría avalando el tratamiento para COVID-19 en base a la metodología de los anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos producidos en laboratorio. ¿Y qué anticuerpos o cuál es la combinación que se está dando hoy en día y que la OMS estaría probando? El uso combinado de los fármacos sería el Casirimab y el Indemimab, los cuales se utilizan de manera conjunta y sobre todo para tratar los casos de COVID-19 hospitalizados. Es muy importante entender que estos dos fármacos estarían teniendo una acción para contener y evitar el avance de cuadro severo de COVID-19. Se trataría del primer tratamiento recomendado por la OMS en casos no graves de COVID-19, ya que hasta ahora tenía solo en su lista a los córticos terroides como la dexametasona y los antagonistas de la interleuquina 6 como el tociluzumab. Es decir, hasta el momento, como terapias de tratamiento para COVID-19, la OMS habría probado el uso de corticoides de exametasona y el uso de los inmunomoduladores de la interleuquina 6 como el tociluzumab. A ello hoy día se le agregaría los anticuerpos monoclonales, sobre todo el RigenCov o de la empresa Regeneron, que incluye dos anticuerpos monoclonales, el Casiribimab y el Indevimab. Tres tratamientos que ya serían aprobados por la OMS. Es muy importante entender que hemos tenido la oportunidad nosotros de brindar el conocimiento de los pilares del tratamiento, en donde nosotros en los pilares de tratamiento hemos indicado que sobre todo va a basarse en el cuadro clínico del paciente, en donde el pilar 1, 2 y 3 serían antibióticos corticoides y anticoagulantes, el pilar número 4 oxígeno y el número 5 inmunomoduladores en casos severos como el tociluzumab, que serían sobre todo bloqueadores del receptor de interleuquina 6. A ello hoy en día se le sumarían los anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos producidos en laboratorio que tendrían la finalidad de evitar la replicación del SARS-CoV-2 y de esta manera garantizar un mejor pronóstico al paciente. Esta noticia es importante tomar en cuenta. Se sumarían los anticuerpos monoclonales para, sobre todo, evitar que se complique la salud de un paciente. Nosotros debemos dar atento a la evolución y sobre todo el seguimiento que se va a dar a ese tratamiento para tomar decisiones correctas. Es muy importante que las pautas que utilizó la OMS fueron publicadas en la revista médica The British Medical Journal y los datos se basaron en un gran estudio británico y otros tres ensayos que han sido realizados por pares. Recordemos que en junio el ensayo Recovery de Gran Bretaña encontró que la terapia redujo las muertes en pacientes hospitalizados cuyos propios sistemas inmunológicos no habrían producido una respuesta adecuada. El tratamiento de la combinación del CACIRIMAB y el INDEVIMAB se basa en una clase de medicamentos antiguos monoclonales que imitan los anticuerpos naturales para evitar que la enfermedad siga avanzando. Esta noticia es muy importante, debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante que se dio el 23 de septiembre. La OMS aprobaría un tercer fármaco en el tratamiento de COVID-19. Como recordaremos, las enfermedades tienen fases importantes en donde el manejo terapéutico se va a basar en las mismas. Tenemos una fase preclínica donde todavía no hay una infección y se conoce como prevención primaria. Una fase donde el paciente está sintomático pero ya tiene la infección y finalmente donde el paciente sufre la enfermedad. Es por ello que se conocen dentro de la historia natural de la enfermedad tres niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. La primaria, evitar que se dé la infección. La secundaria, evitar que se dé la enfermedad. Y la tercera, recuperar al paciente. Hoy en día, el tratamiento del RigenCov o lo que es el tratamiento del Regeneron que se basa en la combinación del Casirivimab y el Indivimab habría mostrado efectos positivos en pacientes hospitalizados con cuadros no severos. El uso de anticuerpos monoclonales sería una alternativa a considerar en los pacientes y sobre todo tomar en cuenta de que la OMS habría aprobado la utilización de esta combinación de fármacos para ayudar a los pacientes con COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage del doctor Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales. Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta arroba dr-luispacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacora.com Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer en el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBus. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las bioconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número más 51-996-831-867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!